Yo, yo he sido tu amiga Yo, fui tu enamorada Yo, yo he sido tu amiga Yo, yo ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu amiga Yo, yo ahora soy tu esposa Tú, tú has sido mi amigo Tú, fuiste mi enamorado Tú, tú has sido mi bello Tú, ahora eres mi esposo Tú, tú has sido mi bello Tú, ahora eres mi esposo El amor es verdadero Yo, yo soy la que llevo Llevo tu apellido de esposo Yo, yo soy la que llevo Llevo tu apellido de esposo Tú serás el amor de mi vida para siempre Yo, yo soy tu amiga Yo, yo soy la que llevo Yo, yo soy la que llevo Yo, yo soy la que llevo Y que baile la gente de Arequipa No, yo soy la que llevo Y que huevo Tenta, la que llevo Y que душ Gracias por ver el video.